¿Qué es Guillermo? Es que no se lo he dicho porque no lo sé. Imagino que habrá ido a ver a su padre, que últimamente tiene problemillas. Ya. Pues está tardando mucho. No creo que tarde mucho más. Sabe que a Víctor no le molesta que sea ausente, pero no suele abusar. Yo creo que ha abusado ya demasiado. Pero si es un chico de lo más responsable. Yo no diría tanto. Guillermo es un santo varón. Un poquito mete patas. Pero es encantador. Encantador. Lo que es es un encantador de serpientes. Ya veo que la tiene usted también engañada. Comisario, ¿me puede decir qué está pasando y por qué le busca con tanta urgencia, por favor? ¿Su socio no le ha comentado nada todavía? No. No, bueno, yo acabo de llegar y con el lío de Ismael Blasco no me ha comentado nada. Pues descuide, que enseguida se va a enterar. Hombre, Guillermo, al fin. El comisario quiere hablar contigo. Hola, Guillermo. Hoy tengo un capricho. Guillermo, quiero que me prepares uno de esos cócteles tuyos tan especiales. Pero, comisario, si usted no es de sofisticaciones. Es más de whisky solo. Ya ves, pues hoy quiero algo especial. ¿Vas a preparar uno con tres viales de morfina entreverados con unos gramos de grifa? No sé de qué sé. Venga, anda, dame esa bolsita. Venga, dame la bolsita, Guillermo. ¿Qué está pasando? No, 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 no. ¡Suélteme, suélteme! ¡Guillermo, no la digues más, por favor! Usted no lo entiende. No lo entiende. Lo que yo no entiendo es que hace un chico honrado como tú, traficando con drogas. Mi padre se iba a quedar sin la casa y yo tenía que ayudarle. Ay, qué pena me da. Eso al juez se la va a traer al pairo. Te vas a tirar una temporada a la sombra. Lo siento mucho, Guillermo. Qué pobre lección has hecho si me hubieras pedido ayuda. Señor Víctor. No digas nada, anda. A ver, ¿qué tienes aquí? Mira, morfina, grifa. ¿Y esto? Oh, ¿qué es esto? Cocaína. Dicen que está muy en boga entre los ricos. Bueno, andando. Que voy a disfrutar contigo unas horas en comisaría. Lléveselo. No me lo puedo creer. Es que a Guillermo no me lo puedo creer. Es lo que tiene la desesperación. Lleva a la gente a cometer estudiades. No. Disculpen, por favor, y continúen con la velada como si no hubiera pasado nada.